¿Cuál es el tema de la oposición al gobierno? ¿Cuál es el verdadero objetivo del proyecto? Que es beneficiar a los trabajadores municipales y a su componente familiar. Para nosotros es muy importante poder generar, es el segundo o el tercero que va en el año, de los nuevos derechos que tienen los trabajadores municipales a partir de iniciativas de las bases del sindicato, así que te imaginás más que contento. En este caso tiene que ver con ofrecer la posibilidad de continuidad laboral para aquellos trabajadores que están pasando por un mal momento y que tiene que ver con la salud. Exactamente. Actualmente lo previsto era que en el Estatuto Municipal 2029 tenían licencias especiales por 20 días por atención familiar. Esto para este tipo de enfermedades neoproliferativas es un abrir y cerrar de ojo porque son de largo tratamiento. Entonces el compañero municipal no podía acompañar o en la rehabilitación o en el cuidado paliativo justamente de su familiar directo. Esto nos da la posibilidad, como está en la provincia, de poder hacerlo y siempre, por supuesto, siendo la autoridad de aplicación la propia municipalidad de Viedma que analizará los certificados médicos otorgados por médicos particulares pero evaluados por una comisión médica propia, que es lo que propusimos nosotros y que ese era justamente el punto encontrado que teníamos con el Ejecutivo Municipal. Bueno, entre idas y vueltas, pero bueno, vimos que tenemos por mayoría absoluta, me parece que es esto, el acompañamiento de los concejales. Y además no se fija ningún tipo de plazo, ¿no? Porque 20 días para una enfermedad de este tipo sabemos que es un plazo muy importante. Sí, exactamente. Aparte va a haber una evaluación profunda de la situación. Así que creo que no va a haber ningún tipo de problema en el cumplimiento de la normativa más allá de justamente poder justificar la enfermedad y que con estas cosas no tienen sentido poder avanzar en algo que, si bien no ha sido plasmado directamente a partir del propio EIPRO, sí, pero una evaluación internamente de la municipalidad. Gracias.